¡Hola! No estás tarde. Es mi watch. Siempre está rápido. ¡Ah, qué lindo! ¡Has visto mi puente! Muy bien. Te acordarás del día de mi cumpleaños el año que viene. Adoro la batalla de suelo bionde. Oh, no. Si hubiera querido foreplay, hubiera preguntado por eso. Un trío. Claro. Te prego, a darme de calcio. ¿Qué? ¿Ya no significó nada para ti? Si es así, te perdono.